Mira César, un autobús, dos autobuses, justo detrás del de la rotonda hay otro, ahí hay otro y en la subida de la cuesta que no se ve, hay otro y la policía local ahí, muy baja, ya simpática, ayudando a un conductor que no podía salir, el que se le estaba yendo el coche pero vamos, están todos los autobuses aquí tirados ahí tienes dos, aquí hay otro, pobre gente la que está dentro, ahí aburridos grabando los pobres, aquí no sé si habrán dado la hostia o qué, bueno no pueden salir directamente el otro autobús y en la subida hay otros dos